Gastón, bienvenido al Derribador. ¿Cómo está el plantel para una final más? Estamos bien. La verdad que el plantel está con el estado anímico muy bueno. Tranquilos, conformes y trabajando de la mejor manera para encontrarnos al 100% el día domingo. Con tu experiencia, ¿cómo se debe jugar estos clases de partidos? Estos partidos se juegan como lo que son, una verdadera final. Hoy nosotros tenemos la suerte, según indica la tabla, de tener un solo rival, que es Real Santa Cruz, que es un equipo durísimo, que juega realmente muy bien, que tiene grandes jugadores, una defensa muy sólida, dos muy buenos arqueros, veremos quién ataja finalmente, y un medio campo con gran dinámica, con una delantera explosiva. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival complejo, pero nosotros somos destrongues, así que en ese sentido estamos más que tranquilos por el hecho de saber que nosotros tenemos muy buenos arqueros, excelentes defensores, los mismos en el medio campo y una delantera temible. ¿Preocupa el arbitraje? No, sinceramente no. Nosotros no vamos a centrar y concentrar y preocupar por lo que podamos hacer en el campo de juego. Después, los árbitros son aquellos encargados de impartir justicia y les deseamos, como en todos los partidos, que lo hagan de la mejor forma y que puedan llevar adelante su tarea. Acá hay que entender que el árbitro desarrolla una carrera igual que lo hacemos todos, si quieren dar lo mejor y tener sus mejores partidos, sabemos que tratan de hacerlo de la mejor manera, porque eso también les da prestigio y les permite tener mejores designaciones y también hacer una carrera a nivel internacional. Así que por ese lado estamos tranquilos. Me agradezco, profe. Nada más, a vos.